Preces en forma de letanía por la santificación de los consagrados. A nuestro Santísimo Padre, el Papa, envuélvelo en tu gracia, Señor. A los cardenales y delegados, envíales tu luz, Señor. A los arzobispos y obispos, dales tu ciencia, Señor. A los sacerdotes diosesanos, nunca los dejes, Señor. A los sacerdotes religiosos, dales constancia, Señor. A los sacerdotes enfermos, sánalos, Señor. A los sacerdotes débiles, fortalécelos, Señor. A los sacerdotes tentados, dales el triunfo, Señor. A los sacerdotes pobres, socórrelos, Señor. A los sacerdotes celosos, ayúdalos, Señor. A los sacerdotes que desean amarte, enciéndelos, Señor. A los sacerdotes tristes, consuélalos, Señor. A los sacerdotes turbados, dales tu paz, Señor. A los sacerdotes ancianos, sóstenlos, Señor. A los sacerdotes jóvenes, impúlsalos a tu gloria, Señor. A los sacerdotes aislados, acompáñalos, Señor. A los sacerdotes misioneros, protégelos, Señor. A los sacerdotes predicadores, ilumínalos, Señor. A los sacerdotes directores de almas, instruyelos, Señor. A los sacerdotes párrocos, dale estinos, Señor. De los sacerdotes vicarios, no te apartes, Señor. A los sacerdotes difuntos, dales la gloria, Señor. De toda la iglesia militante y purgante, apiádate, Señor. A todos los sacerdotes, dales pureza, Señor. Dales tu ciencia, Señor. Dales virtudes, Señor. Dales paciencia y caridad. Dales obediencia y benignidad. Dales amor al estudio y a tu ley. Dales celo ardiente por las almas. Dales fuego divino para que abracen los corazones. Dales intenso amor a la Santa Eucaristía. Dales humildad y talento. Dales grande sumisión a sus prelados. Dales gran adición a la Santa Sede. Dales horror a las cosas del mundo. Dales respeto a su dignidad. Dales un gran amor a la Santísima Virgen María. Dales rectitud y justicia. Dales el don de consejo. Dales fortaleza en sus trabajos. Dales un gran amor a la Santa Cruz de Jesucristo. Dales resignación en sus penas. Dales caridad y generosidad. Dales vida sobrenatural y divina. Aparta sus corazones de la avaricia. Aparta de sus cuerpos la pereza y la ociosidad. Haz que sean la luz de las almas. Haz que sean espejos de santidad. Haz que sean la sal de la tierra. Haz que practiquen el sacrificio y la abnegación. Haz que enamoren todos los corazones a la Santísima Virgen María. Haz que salven muchas almas. Haz que sean otros cristos. Haz que sean apóstoles de tu sacratísimo corazón. Que sus misas sean siempre dignas. Que su conducta edifique. Que su trato atraiga a las almas a Dios. Que siempre estén predicando alguna virtud. Que sean modelos para todo el mundo. Que comuniquen pureza. Que sean hombres de oración. Que procuren la hermosura de sus templos. Que irradie en ellos la fe. Que les preocupe la salvación de las almas. Que sean fieles a su vocación sacerdotal. Que nunca claven espinas a tu corazón. Que en los confesionarios sean otros Jesús. Que ardan en tu amor y en el de la Santísima Virgen María. Que jamás den un mal ejemplo. Que no se cansen de alabarte. Que sus pasos sean todos para gloria de Dios. Que su porte exterior sea sencillo y santo. Que no se mezclen con las cosas mundanas. Que se den siempre a respetar. Que utilicen todos los medios en bien de las almas. Que sus manos sólo sepan bendecir. Que sus labios jamás se manchen con las cosas profanas. Que sus pies sólo caminen en pos de las almas. Que sus ojos miren siempre a la Santísima Virgen María. Que sus cuerpos sean siempre tu sagrario. Que sus pensamientos sean sobrenaturales. Que su corazón sea un continuo incensario. Que el Espíritu Santo los posea. Les regale con profusión sus siete sagrados dones y sus frutos. Los enamore de la Santísima Trinidad. Y entonces se renovará la faz de la tierra. Amén. Ahora, seguimos orando por las vocaciones sacerdotales. Y a cada petición, contestamos. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para que siempre se celebre el santo sacrificio. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para llevar a los niños cerca de ti. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para repartir a los fieles el pan de tu palabra. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para predicar tu santo evangelio a los que lo ignoran. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para ofrecer tu perdón a los pecadores arrepentidos. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para alimentar con tu cuerpo, santísimo, a las almas hambrientas de ti. Danes, sacerdotes, santos, señor. Para ayudar a los moribundos y a los que sufren. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para bendecir a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros campos. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para que los atribulados vayan hacia ti y encuentren la paz. Danos, sacerdotes, santos, señor. Para defender y extender tu reino. Danos, sacerdotes, santos, señor. Padre bueno, Padre misericordioso, te rogamos por todos tus hijos consagrados, por cada uno de ellos. Ilumínalos, bendícelos, guíalos y fortalécelos. Toca sus corazones, señor, y llénalos de tu gracia, de tu Espíritu Santo. En este día te pedimos y siempre por tus hijos sacerdotes, por tu iglesia. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, religiosos y religiosas, comprometidos con el anuncio del Evangelio. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes, religiosos y laicos. Te lo pedimos por el inmaculado corazón de Santa María Virgen de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos, sacerdotes y religiosos santos, según tu corazón. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el Santo Padre, el Papa, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que el Señor lo conserve, lo llene de vida, lo haga fuerte, valiente, fiel y santo, y no lo entregue en manos de los enemigos. Amén. Jesús, José y María, los amo, salvad las almas, salvad a los consagrados. sagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Jesús, José y María, los amo. Salvad las almas, salvad a los consagrados. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.